Y a la una, a las dos, María, 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 a la tienda, a la una, a las dos, y a las tres, hay una sorpresa, vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo, wow, la historia, 30 años Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Celebrity JR Street. Ya hay regalo. Es que los he traducido en inglés, yo sé. ¡No creas! Dile que es un regalo. ¿Eso fue un regalo de sus hijos? ¡Oh! Es un regalo de sus... ¿Cuántos hijos son? ¡Ocho! ¡Mañana serán diez! ¡Si seis! ¿Te puedes dar una de miel? ¡Ay! ¡Si no! Recuérdame que él lo va a llevar. Eso que está aquí dentro de este cofre, de esta canasta, fue producto de un regalo de sus hijos. ¡Oh! De sus ocho hijos, que se preocuparon, recogieron, cogen ahí que hay uva, manzana, pera. Dice aquí, déjame leer esto, está lindísimo. Vamos a leer esto en vivo, los programas en vivo son así. ¡Si Felita Caleja! Los programas en vivo son así. ¡Si Felita, Felita! Repetió alante. Dice aquí, vamos a leer esto... ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Agarra, 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 agarra. Los dos, entre los dos. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a leerlo! ¡Era al prieto! ¿Y qué pasó ahí? ¡Dios! ¡Ven! 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 ¡Era al prieto! ¡Pran! ¡Al revés! Ponla, ¡Pran! ¡Voteala! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí!